¡Bienvenidos de nuevo a las noticias de Roblox! Hoy tenemos que comentar a la comunidad algo muy grave que recientemente ha ocurrido en Roblox. Las redes sociales hoy están que arden, bueno, ya de hace unos días, y hay muchos jugadores que están pidiendo que Roblox les devuelva sus Robux. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué están tan enfadados los jugadores de Roblox y quieren sus Robux de vuelta? Ahora mismito te lo explicamos porque quizás no te has enterado todavía y a lo mejor te ha afectado. Bien, esto es lo que ha pasado. Fijaros, resulta que todo empieza cuando en el Black Friday ocurrió en 25 de noviembre de este año, Roblox sacó unos objetos a la venta y prometió que si los comprabas, podías ganar Robux gratis revendiéndolos. Pero primero de todo, ¿de qué objetos estamos hablando? Bien, ahora os lo enseño para que os acordéis, ¿vale? Estos son los objetos que Roblox sacó para este Black Friday, ¿vale? Este Black Friday del 2022. Una chistera azul, unas astas de 8 bits de color azul también, un sombrero de color naranja con piel de melocotón, creo, un bombín de verano y unos auriculares así como con flores, ¿vale? Pero el problema principal viene cuando Roblox en la Android Store y en la Apple Store puso un anuncio en su juego con una imagen. Que hemos recuperado el anuncio, pero la imagen no. Pero bueno, vamos a enseñarlo y es que resulta que Roblox, enseñando estos objetos en su imagen, salían todos los objetos y decía lo siguiente. Bien, os lo voy a traducir que está en inglés, ¿vale? Dice algo así, yo os lo traduzco, ¿vale? Está en inglés, dice algo así como... De acuerdo a tus preferencias más bonitas, algo así, para tus experiencias en Roblox, enseña o demuestra tu nueva fedora mientras estés cruzando a través de Ultimate Driving, que es un juego, o bien emparejate con las antenas 8-bits en Tower Defense Simulator. Y recuerda, tú puedes revender estos objetos de edición limitada por algunos Robux extra. Simplemente, pues ve a tus objetos, a la página de detalles y pon vender. Luego pon el precio que quieres y mira a ver si vendes por Robux. Bueno, aquí no ha cometido un error Roblox, ha cometido dos. Dos, primero, ha hecho un clickbait por todo lo grande que se ha marcado. Primero, porque para vender los objetos, si no recuerdo mal y si no lo han cambiado, necesitas Roblox Premium, cosa que aquí no lo menciona. Y número dos, estos objetos tan famosos. Por eso viene la queja, Roblox todavía no los ha puesto en versión Limited y la gente que los ha comprado tiene ahí objetos que no puede revender porque no son versión limitada. Bien, por todo esto, por este motivo, la gente está esperando a que estos objetos se vuelvan Limited como prometió Roblox y ha pasado casi un mes y todavía Roblox no ha hecho nada. La comunidad se siente súper engañada y tacha Roblox de mentiroso y de dejado a la hora de ocuparse de estas cosas. Youtubers como ShareBlox también está pidiendo sus Robux de vuelta por Roblox por no haberle cumplido. De hecho, sin ir más lejos, a mí también me ha afectado, como veis, yo también lo compré, lo tengo en el inventario, pero por suerte no compré el resto de objetos, solamente compré este. Pero bueno, es que todavía hay más, amigos, hay más. La comunidad dice de que esta no es la primera vez que Roblox nos engaña con estas cosas. Y lo tachan de grave, la actitud que está teniendo Roblox con su comunidad. Fijaros que aquí están poniendo algunos ejemplos en Twitter de cosas que ya han pasado más de una vez. Bueno, ¿y tú qué opinas de todo esto? ¿Tú sabías algo al respecto? ¿Te ha afectado? Bueno, ponme un comentario y suscríbete para enterarte de las noticias de Roblox. Accesorios gratis, promocodes y ya sabes, te espero en el siguiente vídeo, así que te me cuidas y hasta pronto.